Pues estamos cerca de que el invierno toque a su fin. Las últimas jornadas se están caracterizando por la inestabilidad, incluso por el regreso de temperaturas fresquitas, que nos recuerdan escenarios más habituales en momentos más adelantados del calendario. No sé qué opina al respecto José Calvo de Meteos Ojuela. José, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues lo que no estoy seguro es de si las temperaturas han sido más bajas estos días o es la sensación térmica la que nos hace tener un poco más de frío o, como suele decirse de forma coloquial, estar un poco más destemplados. Pues ahí has estado bien, porque efectivamente estamos con temperaturas más altas de lo que suele ser habitual. Lo que pasa es que tenemos un flujo de vientos de levante que llegan con bastante humedad desde el Mediterráneo y además soplan con un poquito de fuerza y esa sensación de humedad, esta nubosidad de tipo bajo, es lo que hace que la sensación térmica que tenemos nosotros aquí, sobre todo en la zona del valle, es casi de fresquito, que muchas veces es verdad que dicen, pero ¿qué frío hace? Y digo, pues no te creas, porque las temperaturas son más altas de lo que suele ser habitual. Te recuerdo que todavía estamos, bueno, ya en marzo, ¿no? Ya queda poquito para la primavera astronómica, hemos empezado la meteorológica, pero si tú subes a zonas altas el ambiente es muy agradable. Lo que pasa es que tienes razón en el hecho de que estos vientos de levante que aportan la humedad son los que parece que mantienen esas temperaturas más frías de lo habitual sin serlo. Es que lo que pasa con el frío es lo mismo que ocurre con el miedo, ¿no? Que es libre y cada uno tiene el que quiere. Sin duda, sin duda, así es. Pero venimos de un febrero muy cálido y además es curioso también porque otra de las cosas que está sucediendo estos últimos días, estas últimas semanas y que indican que también el tiempo es más cálido de habitual es la presencia de esa calima, de ese polvo en suspensión que tenemos, que llevamos ya muchos días con él y que nos indican la procedencia clara de los vientos, sobre todo en altura, desde el norte de África, en dirección a latitudes altas, o sea, estos vientos del sur que son los que aportan este polvo en suspensión y que son, de hecho, cálidos. Lo que pasa es que, ya te digo que aquí se canalizan desde el sureste con algo de aporte de humedad y la sensación térmica es de más frío del que realmente hace. Eso nos lleva a que si se dan precipitaciones, pues se forme esa denominada lluvia de barro, ¿no? Sin duda, ya podemos verlo en los cristales, ya venimos avisando de que cuidado con colgar la ropa, cuidado con limpiar el coche, porque, y además, se esperan en el día de hoy algunas precipitaciones, incluso asociadas a nubosidad de evolución, se pueden producir algunas tormentas, no como las de verano, sino más pequeñitas, pero efectivamente todo lo que caiga hoy va a ser en forma de barro, porque las acumulaciones son bastante grandes, las acumulaciones de polvo en la atmósfera. Mira, con eso de cuidado con limpiar el coche, yo estoy en modo preventivo por si hay lluvia de barro desde hace un montón de tiempo, así que no me viene mal ahora por lo menos tener esta coartada para seguir manteniéndolo tal y como está. Empieza la primavera climatológica y digamos que casi el paso de Filomena con esas nieves y esas bajas temperaturas pues es lo único que se ha salvado de un invierno que ha sido bastante atípico, ¿no? Más cálido que otros años. Sí, nos la prometíamos felices en el inicio del año con esas nevadas, además cuajó en Logroño, hacía casi dos años que no veíamos la nieve cuajada en Logroño, a la semana volvía a nevar en Logroño, así que todos pensábamos que era el inicio de un año realmente invernal. Incluso las previsiones estacionales, fíjate que nos habían avisado de que el invierno iba a ser más cálido y más seco. Bueno, en cuanto a la precipitación decían que iba a ser normal, pero nos decían que el invierno iba a ser más cálido y todos nos reíamos porque con esas nevadas y ese frío pensábamos que así iba a ser. Y fíjate que al final se han cumplido las previsiones porque en el conjunto, a lo mejor varía un poco en la península por áreas, pero en La Rioja desde luego es muy probable que esperando a datos oficiales de AEMED hemos tenido un invierno más cálido de lo habitual, sobre todo en este mes de febrero. Enero fue más típico, más invernal, pero febrero ha sido un mes muy cálido con temperaturas que probablemente superen los dos grados superiores a lo que es la media para un mes de febrero. Uno que habitualmente suele utilizar durante toda esta estación su gorrito de lana, la verdad es que hace un montón de días que no saben ni dónde está. No, no, está claro. Y eso es que ha habido alguna nevada. La ibérica es donde es nuestra, la ibérica riojana, en San Lorenzo, es donde mejor se puede ver la evolución del invierno. Y eso que ha habido alguna nevada, a principios de febrero hubo una nevada que dejó otra vez blanca toda la ibérica, pero sin embargo desde entonces prácticamente solo queda nieve en las cumbres más altas y las heladas también se han echado en falta, sobre todo este mes de febrero. Esperemos que no llegue ahora en marzo. Y en lo más inmediato, en lo que quede de semana y de cara al próximo fin de semana, ¿qué previsiones podemos apuntar, José? Pues nada, se va a mantener este ambiente variable. Es muy probable que la calima empiece a desaparecer porque empiezan a girar los vientos al noroeste. Los vientos del noroeste en nuestra región pues dejan más nubosidad, sobre todo en zonas de montaña, en zonas del oeste de la región, con algunas precipitaciones que se esperan débiles, poquita cosa, y en el valle pues estaremos entre nubes y claros. Lo que sí vamos a notar es que las temperaturas van a bajar un poquito y que pasaremos de este régimen de vientos de levante a un régimen de cierzo muy flojito. Tampoco va a ser muy llamativo. Así que nada, se mantiene el ambiente variable, casi te diría que primaveral, propio de esta época, con temperaturas un poco más acordes a la esta época del año. Así que me olvido de buscar el gorro. Lo dejo ya para mejor ocasión, quizá. Bueno, es una de lo que sea. Yo a mano lo tengo. Yo siempre lo tengo a mano. Porque si coincide con algún lugar, bueno, pues siempre se agradece. Y ya te digo que las temperaturas van a bajar un poquito respecto a las que tenemos estos días. Pues veremos cómo se cumplen las previsiones que nos deja sobre la mesa José Calvo desde Meteo Sojuela. La próxima semana volvemos a hablar del tiempo ya en esa recta final. Eso sí que será la recta final oficial de este invierno. José, muy buenas tardes y feliz semana. La semana que viene la esperamos. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina